... Jesús Palacios, adelante. Es que trae una sección preciosa. Hoy Jesús, dedicada al cine dentro del cine. Bueno, la verdad, lo primero, estoy encantado de estar aquí con vosotros en esta ocasión. Y la verdad es que a mí el cine dentro del cine me interesa mucho, porque yo creo que es una evidencia de que el cine de alguna manera es un universo autónomo, que tiene vida propia y que es un poco la patria de verdad de todos los que somos amantes del cine y cineastas. Y el tema de hacer cine sobre el cine viene de muy atrás. Ya en el cine mudo encontramos películas interpretadas por Charlotte o por Buster Keaton, como el cameraman, que ya trataban, fíjate, en aquella época del cine mudo, de lo que era el proceso de hacer una película, siempre en clave de comedia, claro. Pero yo creo que quizá la película que realmente nos impactó a todos en un momento determinado demostrándonos lo que era un rodaje por dentro, o por lo menos una imagen de lo que nos gustaría que fuera un rodaje por dentro, es La noche americana de François Trifaut. Yo creo que ahí... Fue muy sofisticada. Exactamente, una película preciosa, un canto de amor al cine absolutamente desde dentro, que fue muy polémico también en su momento un poco, porque realmente fue la causa de que rompieran la amistad, ni más ni menos que Trifaut y Godard. Godard le acusaba a Trifaut de haber idealizado lo que era un rodaje cinematográfico, haber mostrado solo el lado bueno. Y luego, curiosamente, pues el propio Godard haría una gran película también sobre cine dentro del cine, ¿no? Que es Lemepri, El desprecio, basada en una novela de Alberto Moravia, y que, curiosamente, también le valió a él el ser un poco descalificado como cineasta de la Nouvelle Vague, porque de repente aquí se puso a trabajar con Brigitte Bardot, con Michel Piccoli y con Fritz Lang, ese gran genio del cine, y entonces dijeron, bueno, a lo mejor tú tampoco eres tan experimental. Yo no sé si vosotros estáis, Fernando, ¿qué te parece a ti esta polémica entre Trifaut y Godard? Bueno, me parece, bueno, Godard era una persona que le gustaba meterse con los demás, ¿no? Yo creo que Trifaut hizo un homenaje al cine muy bonito, y no lo idealiza en absoluto, porque cuando tú ves La noche americana, Trifaut no cuenta que están rodando una obra de arte, cuenta que están rodando una película más o menos vulgar, del montón, ¿no? O sea, en ningún momento, porque lo que quiere enseñar es el oficio, y las relaciones de unas personas en el trabajo de hacer una película. Pero no diciendo son genios y están haciendo aquí el acabose, ni van a revolucionar nada, no, están trabajando. Y hay algo, la humildad de la mirada de Trifaut es muy bonita, ¿no? A mí me gustan en el cine, dentro del cine, por ejemplo, Ed Wood, porque es una película que tiene un amor al cine tremendo, y lo hace a través del peor director de la historia, el tío que ha hecho las películas más cutres y más tal. Y, por ejemplo, Boogie Nights, donde es un director que hace películas pornos malas. Pero ahí sí que Fernando engañaban un poquito, porque siempre se quedaban, tanto en Ed Wood como en Boogie Nights, con la parte buena. Nunca nos sacaban la parte más triste y más sordida. Para mí, o sea, nunca voy a olvidar en mi vida, ese momento que está Bo Reynolds sentado en la moviola, acaba de ver su última película, que es una mierda porno horrorosa, y al acabar el tío está emocionado, y dice, yo creo que es mi mejor película. Entonces, eso es entrañable. Te río carcajadas. Tenemos más ejemplos, ¿eh? Tenemos más ejemplos. En realidad, si a mí me dan a elegir, también me quedo con la de Trifo, pero me quedaría incluso quizá más con el 8,5 de Federico Fellini. Yo creo que también va más allá incluso de lo que es el cine, dentro del cine, pero realmente es toda una confesión de Fellini, no solo del amor al cine, sino también de la angustia que produce. De eso, se habla mucho, además, del escritor, el miedo ante la página en blanco, pero el del director en algún momento, Fernando, seguro que eso tú lo has vivido más de una vez, el miedo a qué hacer cuando de repente estás en un embolado como el que se mete Mastroian y hay con una película de ciencia ficción espectacular cuando él está en plena crisis de la mediana edad. Yo eso no lo he vivido, pero esa película me gusta muchísimo. Eso de ese momento entre una película y otra de alguien que ha tenido mucho éxito y se encuentra en ese vacío que hay detrás del éxito. Que ahora hay una novela muy buena francesa que se llama Basada en hechos reales, que cuenta muy bien eso también. Lo cuenta en la literatura. El vértigo después del éxito, cuando no sabes qué hacer, o sea, después del éxito hay una... subes arriba y caes abajo. Yo no lo he vivido porque siempre he tenido muchas más historias que contar de los años que voy a tener para vivir. Buenas o malas. No habrás reposado el éxito, a lo mejor. No te has permitido reposar el éxito. Sí, lo he reposado y además yo a veces decía ahora me voy de vacaciones del cine y me ponía a hacer discos, ¿sabes? Con Bebo Valdés o... Y dibujos. Y dibujos que dice Lole. Y dibujos que dice Lole. Y películas de dibujos. Bueno, cine en Entre el Cine, vamos a poner algún ejemplo más. Por ejemplo, algo indie. Pues sí, hombre, estamos aquí estupendos, ¿no? Con los grandes clásicos del cine europeo, pero también el cine indie americano ha hecho cosas muy simpáticas. A mí una de mis películas favoritas del tema es Vivir rodando, de Tom DiCillo, que era una película indie que hacía humor sobre... Exactamente, con Steve Buscemi, con muchos actores de Hermann Mulroney, incluso estaba Peter Dinkley, el enanito de... Miriam. Miriam. Exactamente. Que además daba lugar a este momento fantástico también en el que luego él se enfadaba y se iba del rodaje y acusaba al director. Es decir, es que cada vez que un director quiere hacer una película surrealista, mete un enano y ¡hala! Ya es surrealista, ¿no? Que era una indirecta, muy directa, David Lynch, que estaba triunfando en ese momento con sus películas y sus enanos. Y el género de horror, Jesús, ponme algún ejemplo. Sí, ya sabes que es mi género favorito y desde luego se ha hecho mucho, porque se presta, se presta mucho. Y de hecho, quizá la saga más importante de terror de los últimos años, en los 90, la saga de Scream se fundamentaba ya directamente en ese juego entre la ficción, el cine, lo real y tal. Sobre todo la tercera entrega, que ya era absolutamente una especie de reflexión desopilante en la que estaban rodando una película, Stab 3, que en realidad era el Scream 1 y los propios actores que salían en Scream como personajes les invitaban a dar su opinión sobre la película en la tercera parte. Y había cameos maravillosos también, como el de la princesa Leia de Star Wars, Carrie Fisher, que hacía precisamente de alguien que no había podido interpretar las gracias por no querer acostarse con el productor. O sea, el doble guiño. Hablando de guiños, ¿tiene algo que ver si a la reina de España y que tenga la mitad del casting casi de la princesa prometida? Porque parece un juego de palabras, ¿eh? ¿No? Es verdad. Claro, con Íñigo de Montoya, ¿no? Ese Mandy Patinkin y Carrie Héroes. La verdad es que... La verdad es que primero teníamos a Patinkin. No, 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 salió... En realidad salió por la princesa prometida, pero ya teníamos a Patinkin en el reparto para hacer el personaje del guionista, ¿no? Patinkin es un actor muy serio, muy tal, y daba el tipo perfecto de lo que yo buscaba para hacer un guionista, ¿no? Y no acababa de encontrar el actor para hacer del galán ya un poco maduro y tal. Y no lo encontraba porque yo necesitaba a un galán payaso. Y normalmente los galanes no son payasos. No, desafortunadamente. O sea, desde Carrie Grant, que es el genio, no ha vuelto a haber galanes payasos. Pero en cambio, Carrie había hecho mucho el payaso. Había hecho hasta Robin Hood con del grupo. Un Robin Hood horroroso. Sí, divertidísimo. Sí, sí, pero donde tienes que hacer el chorra y no importarte hacer el ridículo y tal. Y entonces, de repente, fue a raíz de que teníamos a Patinkin y que la gente que me rodeaba del equipo sabía que todavía buscábamos al actor, que una de las personas del equipo, Clara, me dijo ¿y el otro actor de La princesa prometida? ¿El pirata Roberts? Y digo, Carrie Elwes, no sé dónde andan y qué ha hecho últimamente. Y entonces empezamos a buscar, le vimos cómo estaba ahora y tal y le mandé el guión. Y le apasionó. Él es un gran cinéfilo y un loco de la comedia clásica. Se nota que ha disfrutado mucho haciendo la película. Bueno, los dos, ¿eh? Sí, sí. No, y el otro. Todas las semanas nos escribimos. Además, él tenía una historia con España. Había vivido aquí de los 6 a los 13 años en el sur, en Cádiz. Y entonces, para él, tenía también una cosa muy sentimental. Bueno, la verdad es que si algo tiene la reina de España es muchos cariñitos. O sea, mucho cariño también, pero muchos cariñitos. Está llena de cariñitos que hay que atrapar así. Tú se lo dices a Penélope, yo te lo digo, ¡ay, mi niña, mi niña! ¡Mucha suerte este fin de semana para la reina de España! Gracias. 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 Gracias.